Cuéntame ¿Qué está pasando, hermano, en tu vivir? ¿Por qué has pensado que no quieres seguir? ¿Y has olvidado las promesas de mi Dios? Debes saber que si en verdad tú eres un hijo del Señor Como el oro en el crisol te probará Más de la prueba Victorioso tú saldrás Dichoso el hombre que confía en Jehová Dichoso el hombre que confía en Jehová Dichoso aquel que en Jehová está su delicia Dichoso el hombre que confía en Jehová Dichoso el hombre que confía en Jehová Dichoso aquel que en Jehová está su delicia Música Cuéntame ¿Qué está pasando, amigo, en tu vivir? ¿Por qué a mi Cristo no quieres recibir? ¿O acaso piensas que sin Él puedes seguir? Escúchame Si vida eterna tú quieres obtener A Jesucristo Entrégale tu ser Entrégale tu ser Y al conocerle Te darás cuenta que Él es fiel Dichoso el hombre que confía en Jehová Dichoso el hombre que confía en Jehová Dichoso aquel que en Jehová está su delicia Dichoso aquel que en Jehová está su delicia Dichoso el hombre que confía en Jehová está su delicia Dichoso el hombre que confía en Jehová está su delicia